Hoy la calle opina sobre la creciente adicción de los jóvenes a las apuestas. Todo es por las redes, todas las redes sociales, el internet, todo esto es lo que ocasiona todo esto. Tanto las redes sociales como las apuestas, todo a través de internet, las loterías, todo. Todo es todo el internet. Parece ser que hay un vicio cada vez más generalizado en los jóvenes y la verdad que pues es bastante complicado de salir. Sobre todo porque al final vienen arrastrados por amigos que también apuestan. La verdad que es un tema que con el tiempo será bastante difícil de erradicar. Es por el dinero en efectivo que da y que es más rápido, que más puede ser, pero es un vicio que hay que controlarlo. La verdad que he oído algo de eso, incluso amigos que tengo que están, digamos, en la palabra enganchados. Yo nunca he jugado eso, nunca jugaré. Yo soy antiapuestas, antijuegos, anti-máquinas, anti-todels, o sea que por ese lado. Pero sí conozco gente que está muy, muy, muy enganchados al tema de apuestas. Y como tú dices, se empieza por las apuestas, después se empieza a ir a poquito más. Es igual que todo demás, se empieza por poquito y al final termina donde no diera.